Bienvenidos a Coleccionando Marca Páginas. Yo soy Yatis, y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de La Voz de Amunet, de Victoria Álvarez. Conocí a esta autora con el ciclo de Dreaming Spires, y desde entonces he leído todo lo que ha publicado. Y precisamente La Voz de Amunet ha sido el último libro que ha sacado a la venta. De hecho me lo compré el mismo día que salió y me lo leí en 24 horas. Parece increíble, son 700 páginas, pero os juro que no podía soltarlo. La trama. Este libro tiene dos tramas que ocurren de manera intercalada. Una de ellas, la primera, está situada en el Antiguo Egipto, durante la época de Akenatón. Akenatón fue un faraón que como todos se creía que era un dios, pero eliminó el amplio panteón de dioses egipcios para centrar su devoción en un único dios, Atón, el dios Sol, que por eso es la portada. En esta época de inestabilidad, tanto religiosa como económica y política, tiene lugar la historia de dos protagonistas. Por un lado Amunet, que es una joven que tiene el poder de hablar con los animales, y a causa de esta habilidad, el clero de Amun decide entrenarla en el templo para que sea su jeca. Dentro del templo tendremos a Kai, que es un aprendiz de escriba y que será el único amigo de Amunet en sus primeros años. A lo largo de esta trama conoceremos también cómo eran las intrigas palaciegas durante el reinado de Akenatón. La segunda trama comienza como la crónica de una muerte anunciada, porque despierta el espíritu de Amunet en 1799 con la conquista de Napoleón de Egipto. Durante esta trama seguiremos una expedición que ordenó Bonaparte para investigar los restos arqueológicos del Antiguo Egipto. Nuestros dos protagonistas de esta trama son por un lado Sahin, un joven ladronzuelo que tiene el poder de hablar con los muertos y a través del cual Amunet logrará comunicarse con los vivos, y por otro lado Gabriel Rouges, que es un investigador del Louvre, que es uno de los enviados para investigar estos yacimientos. Los dos juntos colaborarán con Amunet para descubrir cuál es el motivo de que se haya quedado atrapada en nuestro mundo en vez de pasar al más allá. Personalmente mi trama favorita ha sido la del Antiguo Egipto, pero es básicamente porque es la época que más me gusta de la historia, no por nada en concreto, ambas tienen la misma dosis de intriga, de acción, son súper interesantes, y en ambas hay un gran megalómano con el que se tienen que enfrentar nuestros protagonistas. Una de las características de Victoria Álvarez como escritora es que no hace dos personajes iguales. Aparte de que están súper definidos y tienen unas personalidades únicas, cada uno de ellos es totalmente diferente, y lo que más me ha gustado de esta novela en cuanto a personajes es poder encontrarnos con grandes mitos, como pueden ser Akenatón, Nefertiti o el propio Napoleón, personalizados y actuando de forma completamente natural, y te los puedes imaginar, ¿no?, como habrían sido en vida. Me ha encantado esa recreación que ha hecho Victoria, además, por supuesto, de los protagonistas. Personalmente Amunet ha sido mi protagonista favorita, quizá por el ser tan respondona o la forma que tenía de actuar tan impulsiva, y por supuesto Kai me ha robado el corazón completamente. Es cierto que Sahin y Gabriel también son personajes muy buenos, pero a mí no me han llegado tanto. Ritmo y estilo. Si habéis oído hablar de esta autora, lo que más habréis oído mencionar es sus magníficas ambientaciones, y es que la documentación que tiene esta novela es impresionante y se nota en cada una de las líneas, y no creéis que por ello las descripciones son hiper extensas o se pierden de escribir cada pequeño detalle. No, 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 describe lo justo y necesario, pero te hace meterte completamente tanto en el Antiguo Egipto como en Francia, y disfrutas del paseo, disfrutas del ambiente donde están sucediendo los hechos. Y por otro lado el ritmo es trepidante, ya os dije que me lo leí en 24 horas, o sea, no lo puedes dejar, la acción nunca para y siempre está esa intriga, y lo que más me gusta es que la resolución nunca es por la cara, no se saca un malo de la manga ni nada de eso, sino que todo el rato te va dejando pistas que tú muchas veces no entiendes hasta el final que ya comprendes todo el cuadro completo, y eso es una de las cosas que más me gustan de esta doctora. Como último punto, hablar de la magnífica maquetación de esta historia, o sea, es preciosa, no solo a la portada, sino todos los detalles que tiene, especialmente quiero señalar los inicios de capítulos, y es que, como ya os he dicho, cada capítulo es de una trama diferente y están intercalados, de modo que, para que sepas en qué época estás, empieza de una manera diferente. Por ejemplo, ¿estamos en el Antiguo Egipto? Empieza tal que así. ¿Que estamos en la Francia de 1799? Así. Es precioso, de verdad, y al final, además, añade las ilustraciones de los cuatro protagonistas, lo cual me parece un detallazo, y de verdad que Nocturna Editorial se lo ha currado muchísimo, como con todos sus libros. Como podéis imaginar, esta novela me ha encantado. Tiene un 5 sobre 5 en Goodreads, como todas las historias de Victoria, y es que esta en particular es muy especial para mí, porque una de mis autoras favoritas está escribiendo sobre una de mis épocas históricas favoritas, que es el Antiguo Egipto, así que tenía todas las papeletas de gustarme, y no me ha decepcionado ni una pice. Si vosotros también lo habéis leído, os leo en los comentarios, tenéis toda la información sobre el blog y las redes sociales en el rinconcito ordenado, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.